Estar aquí en Los Quintos es un sueño hecho realidad porque yo dije, ay papi, tan chévere, mira. Yo cuando sea grande, yo quiero estar ahí. ¡Bravo, Vivi! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Roxito! ¡Bravo! 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 ¡Arrockearle! ¡Qué bien! ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriela Álvarez Calli. ¡Qué bien! ¿Desde qué edad cantas? Desde los tres, más o menos. ¡Guau! ¿Y siempre te ha gustado rock? Me gusta el rock y el pop. Esa es mi música favorita. Yo vi que te brillaron mucho los ojitos cuando se volteó Gracie. Así de sensación mía. ¿Eres muy fan de Gracie? Oye, no seas tendencioso. ¿También se emocionó cuando yo me volteé? No, Gaby, canta es increíble, la verdad. Yo tengo una gran experiencia en el rock and roll. Mi primera canción que saqué hace muchos años en mi primer disco. Unos quieren subir, yo me quiero bajar. Si no saben que hay arriba, dejen de facilitar. Yo te voy a enseñar a tocar esa voz para que cantes mejor que Axl Rose. Véngase al equipo Sinte. Bueno, a mí también me gusta mucho el pop. Y cuando yo estaba un poquito más grande que tú, formé una banda de rock con la que trabajé varios años. Y me gustó muchísimo el rock y todavía me gusta muchísimo. Así que también, tanto Alex como a mí, nos corre por las venas ese espíritu rockero. Y creo que pasarías muy bien en cualquiera de los dos equipos, especialmente en el mío. Tienes una decisión muy difícil que tomar. Tienes dos personas que se mueren por compartir esa experiencia contigo. Dos rockeros de corazón. Así que, te toca que respires, que lo pienses, lo medites y nos digas con quién te vas a quedar. ¡Ay! Aquí también hay una gran consejera a quien puedes recurrir si necesitas algún apoyo al tomar la decisión. Mi querida y adoradísima, mi gran amiga Greicy. ¿Te puede ayudar a decidir? ¿A elegir? ¿A elegir? ¿Por qué no? Yo te voy a ayudar. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Hacemos un piedra, papel o tijera el que gane o ya tienes en tu mente? No, 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 mentira, no. El que tú quieras. Fíjate que en mi grupo hay cinco mujeres, la baterista, la bajista, o sea que... Pues ya está lleno, ya está lleno. Ya suficientes mujeres aquí de pronto. Permítame reírme. Tienes dos, ya las dos. ¡Fan Alec! ¡Ay! ¡Muy bien, mi amor! ¡A rocear! ¡Muy, muy guapa! ¡Bienvenida, felicidades! ¡Muy gracias! ¡Bienvenida al equipo Alex Sintek! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Gabriela! ¡Sí, mi amor! ¡Felicidades! ¡Te amamos! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi cielo hermoso! ¡Mi amor! ¡Vamos a no que el dique vivas! ¡Ahhh! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!